... Muy buenas noches y bienvenidos a este segundo día de concurso de Murgas. Segundo día que por cierto señora Teresa se llama, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches. ¿Está comiendo y eso? ¿Cómo que está comiendo? Me la han dado ahí. ¿Quién se la ha dado? A ver, a ver quién se la ha dado. Vente por aquí, vente por aquí, compañero. ¿Un aperitivo para pasar al trago? ¿Un aperitivo para pasar al trago? Cortesía del puto amo, para lo que se les ofrezca. Bueno, esto es novedoso completamente, la primera vez que dan comida aquí en el López de Ayala, ¿no? Vais sobrados completamente. Bueno, a ver un poquito por aquí, sí, sí, claro. Coge otro, que estamos en una hora muy mala, la hora de la cena. Y hombre, pues tomarte algo viene muy bien. Ellos son, ellos son, vente por aquí, vente por aquí, ellos son, yo no salgo. ¿Aquí estamos? La primera murga de este segundo día de concurso de murgas que abre la noche de hoy. Y como ven, pues han tenido la gentileza de traer comida para todos los asistentes y todas las personas. Un aperitivo, ¿verdad? No nos cuesta, no nos cuesta. Esto no nos cuesta nada. Bueno, ¿cómo están los nervios? ¿Yo no salgo? No hay nervios, somos los putos amo, no hay nervios ninguno. O sea, este año vais sobrados, ¿no? Un aperitivo, vais pasando. Bueno, él está completamente metido en el papel. Yo soy del servicio de que no salgo. Ya veo, ya. Y nosotros nos quedamos aquí con ellos, con todo el público que va entrando en el Teatro López de Ayala para disfrutar de esta segunda jornada.